Cuando Cristo derramó Su sangre En aquella Cruz de madera Solamente lo hizo Por amor, amor A ti y a mi Solamente lo hizo Solamente lo hizo Por amor, amor No desprecies tu amor No desprecies tu amor No desprecies tu perdón Entregale tu vida hoy Entregale tu corazón Y serás muy feliz Entregale tu vida hoy Entregale tu corazón Y serás muy feliz No desprecies tu amor Este llamado Recuerda Él te ama Pues si no te amara No hubiera dado La vida por ti Pues si no te amara Pues si no te amara No hubiera muerto Por ti No desprecies tu amor No desprecies tu amor No desprecies tu amor No desprecies tu perdón No desprecies tu perdón No desprecies tu perdón Entregale tu vida hoy Entregale tu corazón Y serás muy feliz Entregale tu corazón Entregale tu corazón Y serás muy feliz